Ok, hay algo que puede ser que les esté pasando a ustedes mucho y posiblemente no sepan de dónde viene. Y es cuando nosotros queremos conseguir esa cohesión en la mezcla. Yo he hablado mucho de eso en mi canal, sobre compresión en el Mixbus y todo eso para tener cohesión en la mezcla, pero no todo se trata de eso. La cohesión no la vamos a encontrar nada más dependiendo de un solo compresor que esté en el Mixbus, o dos compresores o tres compresores. También va a depender del balance que tenga nuestra mezcla en tracks individuales, en grupos de tracks y todo eso. En este video quiero hablar sobre un método o un truquito que yo hago en mi bus de la batería para lograr que el resto de los instrumentos se escuchen con más cohesión, un poquito más integrados en la mezcla. Que ella suene sola por separado no significa que lo demás se va a percibir bien o como debe ser. Ella va a ayudar a que le deponche la canción, pero también va a ayudar a que lo demás se perciba de una manera con más cohesión. Entonces bueno, de eso vamos a estar hablando en este video. Y bueno, antes de comenzar le quiero dar un agradecimiento a mis Patreon y miembros de mi comunidad de YouTube que son los responsables de hacer toda esta cantidad de contenido gratuito para todos ustedes. Aquí tienen el link para que se suscriban a mi Patreon o le dan al botoncito de unirse aquí en YouTube. Y también quiero aprovechar para anunciar un nuevo curso que acabo de lanzar que ya va antes que lo adelante. No es un curso que van, lo compran y lo ven como todos mis cursos anteriores. Este es un curso que se ajusta a ti. Es un curso que dependiendo de lo que tú necesites, dependiendo de lo que tú quieras, yo te lo voy a proporcionar. Nos vamos a estar conectando durante 12 sesiones, casi 3 meses de curso. O sea, es un curso completo ajustado a tu medida. No es que yo tengo algo ya que te voy a decir siempre, como en una universidad, como en un instituto. No, todo va a depender de lo que tú hagas, dependiendo de tus producciones, dependiendo de tus grabaciones, dependiendo de todo lo que tú tengas o todo lo que tú hagas. Conversamos, hablamos qué es lo que tienes y yo te preparo el curso y nos vamos a estar viendo por 3 meses, toda la semana. Así que bueno, si te interesa, abajo hay un link o te lo dejo aquí arriba. O si no, visitas mi página felipebrero.com, cursos, y ahí lo vas a encontrar y tienes toda la información ahí. Y alguna pregunta, me escriben por acá o me escriben por allá. Ok, vamos con el video. Fíjense, yo tengo acá una mezcla que está como por la mitad, no la he terminado, ¿verdad? Pero mi idea con esta mezcla era mantener la batería lo más orgánica posible. No quería que se escuchara tan hiperrealista, porque ya es por si una mezcla es hiperrealista, ¿no? Porque estamos manipulando volúmenes y hacemos cosas para que todo tenga cierto comportamiento. Ya por si una mezcla es hiperrealismo, ¿no? Pero yo quería mantenerla lo más orgánica posible. Aunque esté usando samples y una cantidad de cosas, la quiero tener lo más orgánica posible. Pero vamos a escuchar este pedazo. Esto es una banda de Mongolia. Se me olvidó el nombre porque es muy raro el nombre. Pero muy buena, es como de pop-punk o no sé cómo llamarlo, es de género realmente, me recuerda al 2000. Pero vamos a concentrarnos en el sonido y para que hagan el glue. Fíjense en lo que está pasando con la batería y el resto, ¿no? Ok, ahí están pasando varias cosas. Primero, yo siento que los crash, por más que yo los ecualice, por más que le haga muchas cosas, como que brincan, ¿verdad? Salen. Y claro, yo los puedo automatizar, yo puedo automatizar el ecualizador y todo. Pero recuerden que los overheads, ¿no? Los crash provienen de los overheads normalmente. Ellos son como que una foto de toda la batería, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Que bomba y caja están como por su lado, ¿verdad? Los crashan a veces, pero cuando el baterista no le da los crash, le da el hi-ha. Entonces, se escucha chiquitico. Claro, yo tengo acá un micrófono de hi-ha. No, posiblemente pudiese tener un micrófono de hi-ha, un canal de hi-ha, le puedo subir. Pues no es lo mismo lo que capturan los micrófonos cercanos a lo que capturan los overheads. Pero los overheads te están dando toda la cohesión de la batería. ¿Cómo suena la batería? Como si nosotros estuviésemos arriba en el techo con dos orejotas gigantescas escuchándolas desde arriba. Estamos capturando todo el kit de la batería, ¿no? Entonces, fíjense otra vez lo que les estoy diciendo de los crash y el hi-ha. Como que hay un desbalance que el crash... Y después la jada chiquitica... Y bomba y caja están como separados. Separados me refiero a que cada uno está por su lado, pero no se sienten de la misma familia. Fíjense. Pueden haber muchas soluciones para esto y lo primero que nosotros vamos a pensar, bueno, es rebalancear la mezcla. Bueno, posiblemente sí, pero posiblemente sea otra cosa más sencilla, pero a la vez complicada, que es compresión. Yo sé que mucha gente le tiene miedo a la compresión porque es difícil de entender. Yo lo entiendo, yo lo sé. Pero, fíjense, voy a construir lo que tengo acá. Yo tengo acá un bus de batería, ¿no? Aquí entra toda mi batería, ¿no? Aquí tengo otro bus que es de compresión paralela, ¿no? Yo estoy enviando todos mis masters de batería. Aquí tengo todos mis bombos, mis cajas, mis toms, mis overheads, mis room. Son puros buses, ¿no? Ahora, fíjense que yo estoy enviando por acá este envío que se ve azulito acá. Dicen drums comp, todos. Yo estoy enviando todo eso a mi compresión paralela. Y tengo estos dos que dice drums thrash, que eso es bombo y caja enviándose a esta distorsión paralela. ¿Qué tengo yo en la compresión paralela? Tengo aquí un Nip 10T3, dándole un poquito agudos y graves. Y después tengo el GCL Comp de Wave, comprimiendo, muy salvaje. Y después en mi bus de distorsión lo que estoy usando es el de Big Lock. A veces uso el thrash de Native Instrument. Pero aquí estoy usando el de Big Lock, ¿no? Esto, ¿para qué uno lo hace? Normalmente uno hace compresión paralela, es para sacar información, ¿no? Un poquito más al frente. Rellenar como huecos, espacios, para que se escuche todo más lleno y un poquito más de ponche. La compresión paralela tiene muchos usos, ¿no? Pero normalmente eso es lo que uno busca, que es el método más viejo del New York Compression, ¿no? La compresión paralela. Ahora, vamos a poner la batería sola. O sea, sin reverb, bueno, ya está muteado el reverb y sin los procesos paralelos. Nada más como suena ella solita, fíjense. Ok, fíjense lo que va a pasar cuando yo voy a empezar a destapar estos dos buses. Van a ver que suena un poquito más al frente, con un poquito más de pegada, un poquito más de expansión, ¿no? Van a ver. Y un poquito más de volumen, sí, obviamente tiene un poquito más de volumen, es normal. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo ahora más poder, tengo más ponche, tengo más salida de la batería. Pero necesito, otra vez, meterla a que con toda esa fuerza que está ahí, todos se sientan en la misma familia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tú mando hasta esos buses a otro bus, que es normalmente lo que yo hago. Todos ellos tres que están acá, entran en este folder que está acá, que dice drums, con el simbolito de máster acá. Y aquí tengo un ecualizador, por fíjense que al principio yo estaba usando un EPA 2500, uno de mis compresores favoritos para baterías. Y fíjense que yo estaba haciendo algo que es muy, digamos, perdón que lo quité de la pantalla, pero es que quiero hablar sobre esto. Y es una perilla muy importante que viene de la época digital de los plugins, que es el Mixed Knob. El Mixed Knob básicamente es una perilla que nos ayuda a combinar el input con el output. ¿A qué me refiero con eso? La señal que entra el compresor es el input, ¿no? Lo que está entrando, lo que está leyendo el compresor. Ella lo procesa y después tiene un output, que es lo que nosotros escuchamos, ¿no? Pero cuando nosotros movemos la perilla de Mixed y bajamos el porcentaje, lo que estamos haciendo es mezclando el input con el output. Entonces estamos teniendo las dos señales combinadas, prácticamente es una compresión paralela. Pero hay algo muy importante y es que esa perillita, dependiendo del plugin, el efecto que tiene es muy diferente a nosotros mandar esto a un bus. A mí me gusta usar la compresión paralela en buses, a mí personalmente me gusta hacerlo así, porque tengo el control de cuánta compresión tengo en un fader y lo puedo automatizar. Si es necesario automatizarlo o apagarlo por completo. ¿Cambio de automatizar una perillita? No, porque esa perillita no cambia ciertas cosas que sí cambia el bus, que es por ejemplo la percepción del loudness del instrumento. Pero muchas veces esas perillitas en los plugins a veces tienen autogame, que el autogame es que él compensa la salida, el volumen que estamos percibiendo, dependiendo, ponde muevas. Hay otros que no, pero en un fader es como que, bueno, si lo doy más paralelo, sé que tengo más volumen, tengo más ponche, pero si lo bajo, entonces una parte suavecita está más suavecito. Entonces tiene como que sus momentos de aplicar. Y para mi tipo de trabajo me gusta hacer esto que voy a hacer ahorita con la perillita, pero eso depende del compresor. Por ejemplo, lo que les saqué ahorita, yo usé el API y fíjense que yo bajé el MixNob, ¿verdad? Con ciertos parámetros aquí del compresor, pero igualito no sentí esa cohesión que yo quiero. Y probé con el First Child 670. Ustedes pueden usar cualquiera, es cuestión de que ustedes prueben. Yo no estoy diciendo que vayan y se gasten el dinero en plugins de UAD o de Waves o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que prueben este método a ver qué tal les va, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo con este compresor en particular? Bueno, es algo que no es que lo leí en un manual, ni nadie me lo dijo, sino simplemente yo estoy buscando que él comprima al nivel que ya prácticamente sature. Como lo estoy poniendo, el input al máximo que da, estoy el Threshold subiéndolo muchísimo, que si subes el Threshold es como que estás bajándolo a la vez, porque, o sea, estás comprimiendo más. ¿Verdad? Y estoy usando la constante del 670 en Kuno, que es como que lo más rápido a nivel de ataque y release que tiene el First Child. ¿Verdad? Estoy aplicando un poquito de High Pass en el Sidechain para que no reaccione tanto a los graves. Hay algo muy particular de este compresor. Yo ya hice un video del First Child, lo puedes ver aquí arriba o en mi canal. Y es la manera en que él satura, me gusta bastante, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer con un Distressor, por ejemplo. Bueno, el Distressor también es brutal, pero tienen que ver cómo se comportó esa perillita. Esta es cuestión de que ustedes usen sus oídos para ver, ¿no? Pero fíjense, yo voy a poner la batería sola, hasta con reverb y todo, con el Mix Full, para que escuchemos el output, ¿no? O sea, la salida del plugin con todos esos procesos. O sea, 100% los procesos que estoy haciendo acá, ¿ok? Vamos a ver cómo suena. Voy a quitar el Bypass. Vamos a escuchar. ¿Qué pasa? Es medio molesto escucharlo así, porque es como que está muy comprimido y fatiga un poco. Duele, ¿verdad? Pero fíjense que estamos capturando algo ahí, que es esa expansión en la batería y ese glue, que es ese carácter. Ese carácter de que pareciera que el baterista la estuviese dando más duro. Fíjense otra vez. Lo voy a apagar y después lo prendo para que vean que se siente con más energía, pero todo como en una sola habitación, una misma familia. Fíjense. Entonces, es como apretarlo con un exprimidor de limón, ¿no? Pero yo no creo que suene así. Entonces, ahí es donde entra la perilla de mix, ¿no? Entonces, fíjense. Yo la tenía por acá, más o menos. Prácticamente usando el 25%, básicamente, ¿no? Aquí sería 25, ¿no? Aquí 50 y aquí 100. Vamos a verlo como por aquí, más o menos, que la tenía yo, creo. Fíjense que nada más estoy usando el 25% de todo ese carácter y todo ese caos que creé con el compresor. Y lo demás es como sonaba mi batería en Bypass, que digo, con el 670 en Bypass. Fíjense. Es hermoso porque es lo que les digo, todo entra en una sola habitación, en una familia. Entonces, ahora vamos a escucharlo con la canción, para que ustedes, lo que yo les digo de los platos y el hi-hat, como se sienten ahora, que se sienten todos parte de esa foto que les dije yo, ¿no? De los overheads. Van a ver, voy a desolear aquí mi batería y vamos a apagarlo. Escuchamos el track y lo voy prendiendo y apagando para que vean. ¡Suscríbete al canal! Obviamente yo voy a tener que rebalancear un poquito, pero nada, yo logré esto y quise prender la cámara y mostrárselos y hablar sobre esto. Porque uno de los principales, vamos a decir, los principales bloqueos que hay hoy en día en la comunidad del audio digital y de los entusiastas del audio, es que usan los plugins de la manera que supuestamente deberían usarse porque ven muchos tutoriales por ahí. Pero lo que tienen que hacer es perillar a ver qué pasa y saber qué hace cada una de esas perillas. En el manual de cada plugin está, ¿no? Yo no fui que leí el manual e hice esto, simplemente estaba probando varios compresores. Empecé con el API, que es el que normalmente uso, y dije, bueno, el First Child, pero todavía me siento desconectada. Déjame exagerar la compresión y bajo el mix a ver qué pasa. ¡Voilá! Me dio ese glue. Posiblemente yo tenga que rebalancear, reecualizar, porque me estoy trayendo muchos armónicos. Sí, posiblemente sí. Yo no estoy diciendo que esto suena perfecto. Pero lo que quiero que ustedes escuchen y puedan echar el video para atrás es la sensación. La sensación de que la batería está ahí con todo, que la batería se siente como que una sola unidad y pareciera que el baterista le era hasta más duro. Entonces, ah, ok, cuando consigo eso, bueno, déjame rebalancear si tengo que bajar agudos o si tengo que bajar un poquito de volumen algo aquí. Todo el movimiento es muy mínimo hasta que cada quien va a conseguir el balance que cree que es el correcto porque es el que te gusta, ¿no? No estoy diciendo que este balance es el correcto, el mío, pero es lo que percibimos. Esa sensación de grandeza, de glue, pero a la vez de dinámica, explosión, pero agarradito, ¿no? Entonces, bueno, si les gustó este video, me dejan una manita arriba. Recuerden suscribirse o unirse a mi comunidad o unirse a mi Patreon. Recuerden mi curso nuevo personalizado para todos ustedes, músicos, productores, ingenieros, amateurs, entusiastas, el que sea. Llega la orden, ok? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.